El anime que empezó con una primera temporada que solamente teníamos que pararnos a aplaudir Y después de esto vemos una segunda temporada con las mayores cagadas en términos de adaptación Bueno, mayores no, porque para eso está Tokyo Pero tengo que decir que al no leerme el manga lo pude llegar a disfrutar un poco Dejemos mejor todo esto de lado y vamos a lo que sí nos importa Estas son 20 curiosidades sobre Yakusoku no Neverland Al comienzo de la primera temporada de este anime vemos que cada capítulo tiene un número Que en realidad es el título de cada capítulo Estos números representan la fecha en la que transcurre la historia Y lo podemos ver aquí marcado en el calendario El primer episodio ocurre en el 12 de octubre del 2045 Mientras que el último lo hace en el 15 de enero del 2046 O sea que toda la primera temporada lo va a hacer en 95 días Los protagonistas de este anime son Emma, Norman y Ray Desde la portada del anime ya nos dejan una pista bastante interesante Ya que los protagonistas están encima de un plato en forma de reloj Dando a entender de que está llegando la hora en que van a ser comidos Como también en la parte de atrás de ellos podemos ver el localizador que usa Isabela Para mantenerlos vigilados En el primer episodio del anime cuando ellos estaban desayunando Vemos que cada uno tiene un número Así solo viendo los números no tienen mucho sentido Pero si los vemos al revés nos van a dar un número de serie Que van a ir por escala según la edad de cada uno El nombre Connie también es especial para el guionista Ya que aparentemente se inspiró en uno de los personajes de la película The Good Son Que según ha mencionado en entrevistas es una de sus películas favoritas Y le sirvió de inspiración para crear algunos personajes como Connie o Norman En la primera noche del primer episodio vemos como Connie se va del orfanato Después de que se fuera vemos que Ray le dice a Emma Que se había olvidado de su peluche favorito Y que si se lo podía alcanzar junto con Norman Al llegar... bueno, ya sabemos lo que pasó Connie tenía una flor clavada en el cuerpo Esta flor se usa en un ritual llamado Kupna Que recién nos explican en el segundo episodio de la segunda temporada La flor conocida como vida es una planta vampírica que excede toda la sangre de la presa Si la ofrenda de los dioses sale bien, la flor se vuelve roja Lo que indica que la carne es apta para el consumo Esta flor tiene un parecido muy grande con las hortencias Y su simbolismo es bastante similar Las hortencias son un símbolo de gratitud, gracia y abundancia Que es básicamente lo que buscan cada vez que realizan un gubna Cuando Isabella estaba caminando con Connie podemos escuchar que canta Pero esta canción la escuchamos otras veces Como en el episodio 10 que la canta Ray Y después en un recuerdo de Isabella Esta canción es la canción de Kuna de Isabella Y quien la toca es Leslie Un chico que Isabella se enamora cuando era pequeña Y también esta canción es la que recuerda a Ray por su super memoria o algo así En el título del anime una de las cosas que más llama la atención es la palabra Neverland Que hace referencia a la isla de Neverland Del cuento de Peter Pan de James Matthew Barry Además el guionista de Yakusoku no Neverland Parece haberse inspirado bastante en Peter Pan Por un lado está la idea que los chicos nunca llegarán a ser adultos Y por otro uno de los personajes que se llama Peter Ratry Claramente en honor a Peter Pan El nombre le queda perfecto Porque al igual que Peter Pan Él quiere que nunca crezcan los niños Bueno, con la diferencia de que él quiere mantenerlos en una granja Y el otro en una isla Bueno, detalles Y después tenemos a su hermano James Ratry Quien busca salvar a los chicos Y su nombre también hace una referencia Esta vez a James Hook O mejor conocido como Capitán Garfio Los dibujos que hemos pegado en la pared Incluyendo el que Isabela despega Están muy bien adaptados del manga Lo curioso es que en el manga estos dibujos fueron hechos por el guionista de la obra Quien dijo en una conferencia que no sabe dibujar En un momento vemos que los chicos están siendo evaluados por un test de coeficiente intelectual Para poder saber quienes son los más inteligentes Lo interesante es que este mismo test fue lanzado en forma de juego por la Shonen Jump Y es más, hasta el día de hoy sigue estando disponible en su página web A medida que van avanzando los episodios Vemos como los protagonistas encuentran una serie de libros con un mensaje de un tal William Minerva Recién en el último episodio de la segunda temporada Sabemos que este personaje es James Ratry Él eligió el nombre en honor a Minerva La diosa romana de la sabiduría Que también era acompañado por un búho Búho que casualmente es el mismo que aparece en los libros El logo que podemos ver en cada opening de la primera temporada Vemos que tiene tres líneas Estas representan a cada uno de los personajes En el episodio 10 cuando Norman es extraído del orfanato En el anime no sucede nada con este logo Pero en el manga el volumen siguiente lo va a hacer sin la línea que corresponde a Norman Pero solo pasa en ese volumen Dándonos un mensaje oculto diciendo que él está vivo En la primera temporada del anime hubieron algunos cambios Como el de la hermana Crone Que al llegar a hacer un refuerzo para Isabela Vemos que por las noches ella se desquita con un muñeco Y más adelante en el episodio 8 vemos como se lo habían dado Mientras ella hacía su entrenamiento como cuidadora Esto en el manga no existe Fue agregado solamente en su adaptación al anime Si en la primera temporada hubo cambios ni hablemos de la segunda Pero ojo, no le echemos toda la culpa al estudio Cloverworks Porque esto fue una decisión pura y exclusivamente del guionista de la obra Desde falta de acontecimientos importantes Como también acortar la historia Que no haya armas más que los arcos Hasta un p*** personaje adicional pusieron Si, el personaje de Vilk, el demonio Family Friendly No estaba en el manga Lo agregaron en el anime para que pudieran cerrar bien los acontecimientos que habían agregado Los bichos que cazan y comen en el cuarto episodio de la segunda temporada Tienen un parecido muy grande a los Anoplogaster Cornuta o el bicho feo con dientes A diferencia que en el anime los hicieron bastante más kawaii Una de las principales inspiraciones que tuvo el artista del manga para poder crear los demonios Fue envasarse en varias figuras del folclore japonés Como los ogros que comen humanos Y para la boca de los demonios utilizó como fuente de inspiración A Alicia en el País de las Maravillas Si, al gato Cuando se nos presentan los personajes de Sonshu y Mujika Vemos que Sonshu está montando en un caballo de 6 patas Lo que hace una pequeña referencia a Sleipnir Aunque con la diferencia de que este tiene 6 patas en lugar de 8 Como dice en la mitología nórdica Y no será la única vez que veamos referencias a la mitología nórdica en esta segunda temporada Cuando llegan al portal para pasar al mundo de los humanos El lugar es muy parecido al de un árbol Haciendo una referencia a Ishtrasil El árbol de la vida que conecta con los diferentes mundos según la mitología nórdica Y obviamente esto en el manga es distinto Ya que solamente en el cuarto había una escalera Y que al bajar viajan directo al mundo de los humanos Al salir del mundo de los demonios Al lugar donde aparecen es en Nueva York Para ser más específicos en la isla donde se encuentra la estatua de la libertad Pese que en el anime no lo muestran Esto nos lo confirman en el manga Y también dando un lindo mensaje oculto Diciendo de que los niños consiguieron su libertad El guionista de la obra en este caso Cuando se hizo la segunda temporada Quiso darle un final original Como también muchísimo más corto Y obviando muchísimos detalles Tanto que aparte de borrar algunos arcos del manga Al ver la escena final del anime Que nos muestran unas imágenes Vemos como de forma rápida nos muestran 3 o 4 arcos del manga Que adaptados al anime lo hubieran hecho destacar muchísimo más Y no quedarnos con un lamentable recuerdo De que fue mal adaptado ¿Es una lástima? Sí, pero para ustedes ¿Qué les pareció? Los estoy leyendo en comentarios Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!